Hoy el gobernador Miguel Márquez estuvo en Celaya en diversas actividades. Ahí aprovechó mi compañero Luis García para tratar de entrevistarlo sobre dos temas. La situación derivada del anuncio de Toyota, los anuncios que ha venido haciendo en cadena de la disminución del impacto de la inversión en la planta de Paseo del Grande. Y bueno, aprovechamos también para preguntarle, ya se tenía información, de la decisión, no es una sentencia, la decisión del Tribunal Colegiado, del Tribunal Colegiado Penal del Poder Judicial Federal en Guanajuato, que pide a la Suprema Corte de Justicia que traiga el caso Ciudad de los Niños, deliberando y concluyendo de forma unánime que se percibe una situación alarmante en materia de violaciones de derechos humanos, incluso el delito de trata de personas. Bueno, Márquez ha sido un defensor de alguna manera de la imagen del padre Pedro Gutiérrez Farías, desde la labor que él desarrolla, ha sido muy insistente en que la situación no ha causado Estado, que todavía hay instancias, esta es una de las instancias que había, el Tribunal Colegiado, una segunda instancia después de la sentencia de la juez Carla Macías Lobera. Hoy se va a la Corte, el Tribunal no define nada por el grado de importancia que le otorgan al caso en materia de una situación que ha recibido un particular impulso en los últimos años, que es la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, de los menores de edad en general. Prefieren que sea la Corte la que atiende este caso. Manda toda una señal. Y por eso decimos que era importante preguntarle al gobernador Márquez, quien ha sido omiso en atender algunas de las indicaciones de la juez, como la intervención en las finanzas de las diferentes sociedades, hoy sabemos que son diferentes sociedades civiles las que tiene el padre Pedro Gutiérrez Farías, y también iniciar procesos penales, que se nos ha dicho que no hay información al respecto porque son casos reservados, pero no logramos saber siquiera, se ha abierto una sola cárpeta de investigación en torno al tema. Tal es el hermetismo con el que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato ha decidido tratar este caso, suponemos que por instrucciones del propio gobernador Miguel Márquez. Bueno, este es el intento de entrevista de Luis García sobre estos dos temas a Miguel Márquez. Júzguelo usted mismo. Ya bajó la inversión, ahora la productividad. Ya se los había comentado, y es algo que ya había mencionado, van 700 millones, va a iniciar con los primeros 100 mil vehículos, y es una realidad, inicia en el primer semestre del 2020. Oiga, ya está bajada a la mitad de la producción, de 200 mil a 100 mil, ¿cómo impactará Guanajuato en las empresas? Se mantienen los mismos empleos. Los mismos. Y obviamente viene toda la proveeduría, y yo insisto y se los dije de manera muy clara, la prudencia tiene su recompensa, hay que leer los tiempos, ya con eso les digo, hay que ser retos, sin duda alguna. Entonces esto no afecta a las inversiones del Estado? No alguna, yo tengo confianza, tengo fe en la empresa. Gracias, gracias. Bueno, las entrevistas banqueteras suelen ser así, quizás el gobernador ni siquiera estaba aún informado de lo que pasó en el tribunal. colegiado, aunque bueno, es de dudarse, porque el caso tiene una importancia relevante también para el propio gobierno del Estado, que le ha dado mucho apoyo, apoyo económico, apoyo financiero, ahora apoyo político, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Bueno, vamos a hacer una pregunta.